Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir un día más a la rueda de prensa de Leganemos. Vamos a anunciar nuestras posiciones en torno al próximo pleno, al pleno que tendrá lugar mañana. Un pleno que tenemos que indicar que está marcado por la movilización y por el conflicto. Sabéis que el comité unitario del Ayuntamiento de Leganés ha convocado concentraciones en la puerta, protestan por lo que ellos consideran que es la incapacidad del Gobierno para mantener las constantes de este Ayuntamiento, para mantener las funciones básicas. A nosotros nos preocupa especialmente el deterioro del servicio público y por eso nos sumamos a estas movilizaciones y apoyamos a los trabajadores y a las trabajadoras de este Ayuntamiento en sus legítimas reivindicaciones y en una saludable protesta que pensamos que tiene que contribuir a que de una vez por todas reaccione este Gobierno, que en principio iba a suponer un cambio con respecto a las políticas del Partido Popular, pero que día a día vemos cómo mantiene las mismas constantes vitales que el Partido Popular. Esto ya no da para más, no tiene demora. El otro día estuvimos en escuelas infantiles y, por ejemplo, en la escuela de Jeromín, pudimos constatar cómo falta el 40% de la plantilla de educadoras en este centro educativo. Esto es algo intolerable. También estuvimos haciendo una visita por otras escuelas infantiles para cerciorarnos de que se había retirado o por lo menos había un plan para retirar el amianto tal y como aprobó este Ayuntamiento. Y, bueno, pues una vez más constatamos cómo la dejadez, la pasividad, es la característica fundamental de este Gobierno. Son cuestiones serias en el tema del amianto, incluso peligrosas. El amianto está en el patio, en el tejado de algunas estructuras que hay en el patio y se ve como además está perforado, está roto y esto es peligroso para la salud de los profesionales, pero también de los niños. No es una operación tan difícil, es simplemente una cuestión de planificación. Viene el verano ahora y lo correcto sería que fuese retirado en el periodo en el que no hay clases. Pero muchos nos tememos que esto no va a pasar, porque lo único que pasa para este Gobierno es el tiempo. Presentamos conjuntamente con la oficina municipalista y con Podemos de la Comunidad de Madrid, una moción en torno a la ley del suelo. Bueno, esta ley es una ley que nos afecta a todos. Quiero recordar un caso que a nosotros nos afectó mucho en nuestro pueblo, que es la aplicación del 161, por ejemplo, de esta ley, que permite que por las causas de interés general la Comunidad de Madrid pueda pasar por encima de las legislaciones municipales y cómo esto fue utilizado para instalar un almacén de Coca-Cola en Legatec. Un almacén, no una empresa tecnológica, no una empresa que generara empleos de calidad y, bueno, numerosos empleos de calidad. No, no. Fue un simple almacén y hoy vemos que además el consorcio estaba manchado por la corrupción, no solo por arpegio, que ya lo sabíamos todos, sino por la imputación del propio Jaraba, que, bueno, el domingo en el país tuvimos conocimiento. Esta ley del suelo, la actual ley del suelo, que es del 2001, ha sufrido muchos cambios, pero sin ningún avance clave por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular propone un modelo urbanístico basado en la iniciativa privada, como siempre, y siempre vinculado a proyectos privados, como por ejemplo Eurovegas, que era su propuesta estrella. Con esta modificación de la ley no se propone una ordenación del suelo ni del territorio, no se facilitan cesiones de suelo dotacional y, además, en esta ley la Comunidad de Madrid asume competencias municipales, como la concesión de licencias, sobre todo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, con lo cual deja cada vez menos competencias a los ayuntamientos. Hay que dar una solución al colapso urbanístico que sufre la Comunidad de Madrid y los municipios más grandes. No hay un diagnóstico de problemas y posibles soluciones y, con esta moción, nosotros pretendemos que se establezca una ordenación integral del territorio y que haya una mayor implicación pública en la gestión del urbanismo. Leganés y, en el caso de la Comunidad de Madrid Podemos, apuestan por la regeneración y no una vuelta al boom del pasado. En el Ayuntamiento de Madrid se ha aprobado con el voto positivo del Partido Socialista, por lo tanto, esperemos que esta moción sea también votada por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Leganés. Planteamos también otra moción para apoyar la moción de censura. Creo que no hace falta extendernos muchos en este tema, porque de sobra conocido es todo la ciénaga de corrupción en la que el Partido Popular ha nadado estos últimos años y en su forma de parisitar en las instituciones, poniéndolas al servicio de sus amiguetes, de las élites del IBEX 35 y frente a las clases populares. Hace que se deban utilizar todas las herramientas posibles para desbancar al Partido Popular de la corrupción de las instituciones, por dignidad, por ética y por higiene democrática. Bueno, yo creo que esto lo tenemos todos claro y a nivel teórico lo tiene claro hasta el Partido Socialista. Lo que pasa es que luego en la práctica aquí en Leganés, bueno, pues el Partido Socialista vemos cómo llega a multitud de acuerdos en lo importante con el Partido Popular. No sabemos si es porque en la agrupación socialista de Leganés no había nadie significativo del sector de Pedro Sánchez. No sabemos exactamente por lo que es, pero lo cierto es que hay una alianza tácita con el Partido Popular en Leganés. Luego presentábamos también una moción institucional para convertir los solares especialmente o los descampados, especialmente aquellos de los nuevos desarrollos urbanísticos en huertos urbanos y en zonas de esparcimiento canino. Era una declaración institucional que nosotros pensábamos que iba a ser avalada por la mayoría, por todos los grupos municipales y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando el Partido Popular bloquea esta iniciativa. Es una iniciativa que tiene un coste prácticamente cero y que además utiliza recursos que hoy no están utilizados. Por eso no entendemos que el Partido Popular haya bloqueado esta iniciativa. Esto es hacer ciudad. A veces hacer ciudad no cuesta tanto dinero, pero es ponerse en marcha y pedir a la gente que colabore y que participe en este tipo de iniciativas. Se sorprendería el Partido Popular y el Partido Socialista de la demanda que tienen este tipo de iniciativas si la pusiesen en marcha. Quiero hablar porque, aunque no presentamos moción, está encima de la mesa la cuestión de los bomberos, del futuro de los bomberos, quiero dar unas cuantas notas sobre lo que nosotros consideramos en torno a este servicio. Como habéis visto por redes sociales, hemos estado visitando estos últimos días el parque y hemos podido comprobar cómo las denuncias que hacen los propios bomberos son ciertas, efectivamente. No hay mandos en el parque de bomberos. Bueno, antes de ayer estuvimos allí presentes. Además, fue casualidad porque íbamos a otra cosa. Como el Partido Socialista no nos da explicaciones de en qué conceptos se echan las horas extras de bomberos y policía municipal, fuimos a que los bomberos nos aclararan tal extremo. Bueno, allí no había absolutamente ningún mando. Pasamos al día siguiente por la mañana y no solo no había ningún mando, sino que de los nueve bomberos mínimos que tiene que haber en cada turno, solo había ocho y seguían sin oficial y sin suboficial. Bueno, creo que el servicio de bomberos es lo suficientemente importante como para que este Gobierno se lo tome un poquito más en serio. Sobre la cuestión de si estamos de acuerdo en que pasen a la Comunidad de Madrid o no, que hay rumores de que se acerca el momento, nosotros seguimos manteniendo la misma posición que mantuvimos en junio, creo recordar, del año pasado. Y además recordamos las palabras del alcalde, que antes de que se hiciese nada se haría una mesa en la que se contaría con todos los partidos políticos, con todos los grupos municipales y que se contaría también con destacados profesionales del sector. Es decir, se contaría con los bomberos de Leganés y no solo de Leganés, para tener una opinión más cualificada. No queremos pensar que lo está haciendo de tapadillo el Gobierno del Partido Socialista y que va a incumplir nuevamente su palabra. En cualquier caso, nosotros planteamos, seguimos planteando que es un tema complejo, pero que en ningún caso Leganemos va a avalar el paso a la Comunidad de Madrid, si no es con un acuerdo mayoritario con los trabajadores y las trabajadoras del Cuerpo de Bomberos. Además, en ningún caso admitiríamos ni que nos quedáramos sin parque de bomberos en Leganés, ni que se redujese el personal que tiene que haber por turno, el mínimo de nueve bomberos del que hablábamos antes. Por las modificaciones presupuestarias, la número ocho. Votaremos a favor del abono de las pagas extraordinarias y de la acción social a los trabajadores y a las trabajadoras del Ayuntamiento. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, estamos en contra de las horas extraordinarias. Pensamos que van en contra del empleo y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es contratar a más personal, pero más en contra estamos de que se hagan las horas extraordinarias y no se paguen. Esto sí que es intolerable. También decir, y volviendo al tema de los bomberos, que inminentemente se van a jubilar cinco personas y que el Ayuntamiento no tiene previsto sustituirlos, por lo tanto, se va a profundizar en la casera de personal. Y con la policía de Leganés, con la policía municipal, lo que consideramos es, según las cuentas de la propia policía municipal, hacen falta varias decenas, casi un centenar de policías municipales, pero este Gobierno tiene que, como decíamos antes, planificar. No pueden entrar todos a la vez. Tendrían que entrar escalonadamente para no distorsionar el servicio. Bueno, si entran cien a la vez, habría supuestos en los que habría turnos en los que la mitad serían policías nuevos y esto no tiene ningún sentido teniendo tanto tiempo como tenemos por delante. Entonces, lo que planteamos es que la entrada de policías municipales se haga de manera escalonada, tal y como recomiendan los que saben de esto y solo tiene que preguntar el Ayuntamiento a sus propios profesionales. Bueno, yo, sin más, le cedo la palabra a Eva. Bueno, pues una tercera moción que presentamos a este Pleno es para pedir el mantenimiento y la sostenibilidad de la Escuela Municipal Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Junto con otras candidaturas de Unidad Popular y junto con Podemos en la Asamblea de Madrid y un espacio que se ha creado en la Comunidad de Madrid, que es Marquemos el Ritmo, hemos trabajado conjuntamente en una propuesta que se ha presentado en el resto de municipios y que en el Pleno de mañana se va a debatir. Es una moción que pretende tirar de las orejas a la Comunidad de Madrid por haber recortado una cantidad de las partidas presupuestarias referentes a conservatorios y a escuelas de música bestial. Ha dejado la partida presupuestaria tiritando y desde hace dos ejercicios presupuestarios no se ha aumentado esta partida presupuestaria y lo primero que hizo el Partido Popular en plena crisis fue recortar esta partida. Por lo tanto, entendemos que tiene que haber un vuelco en la política cultural de la Comunidad de Madrid y así se debatió en el Pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 1 de junio, donde salió aprobada una propuesta no de ley, a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos sobre este sentido, donde se pedía recuperar la financiación, hacer un marco normativo nuevo que recoja todas estas demandas y que recoja además la regulación de las escuelas de música. Nosotras además hemos intentado ser un poco más ambiciosas en esa moción y planteamos que, dentro de la parte de los acuerdos, que uno, se recupere la financiación que ha dejado de tener la Escuela Municipal de Música. Vimos diferentes ejercicios presupuestarios y desde el año 2014 hasta la actualidad se han dejado de gastar más de 120.000 euros en la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales. Por lo tanto, entendemos que si este Gobierno apuesta por la educación pública, esta es una pata más de una educación inclusiva y accesible para todas y para todos. Además, hemos estado trabajando con la AMPA de la escuela, hemos estado trabajando con diferentes personas que pertenecen a la Escuela Conservatorio y una de las medidas que también planteamos es que la plantilla que sea necesaria sea contratada por parte del Ayuntamiento de Leganés o por parte de la Comunidad de Madrid. Ahí la pelota se la siguen lanzando unas a otras, una administración a otra, porque la incapacidad de este Gobierno para poder garantizar el examen de los alumnos y de las alumnas, por lo menos de trompeta en la Escuela de Música, no ha podido ser y por lo menos en el Conservatorio debería garantizarse. Y al final se hacen apaños y tapadillos que no solucionan nada y el comienzo de curso está a la vuelta de la esquina y no hay una solución. Por lo tanto, nosotras y nosotros planteamos que se haga una mesa de trabajo con todos los actores implicados en la Escuela de Música y que también se cuente con la Comunidad de Madrid porque tiene mucho que decir en cuanto al Conservatorio, aunque no pague ni un duro para el mantenimiento del mismo. Además, esta tarde, y ya finalizo con esta propuesta, esta tarde tendremos en nuestra sede un acto con la diputada de Podemos, Jadmin Beirá, que es portavoz de la Comisión de Cultura dentro de la Asamblea de Madrid y contaremos con ella para que nos hable, nos comente qué se está trabajando a nivel de la Comunidad de Madrid y también para que nos cuente cómo fue el debate de la semana pasada dentro de la Asamblea de Madrid y con el resto de partidos políticos. Por continuar con el Pleno de mañana, la concejala Ángel Inés Mico en el pasado Consejo Sectorial de Mayores hizo una propuesta de una modificación presupuestaria de 40.000 euros donde simplemente se iban a introducir cuestiones como actividades de mayores y poco más. En aquel Consejo Sectorial, los representantes y representantes de Leganemos dijeron, y así lo hemos mantenido siempre, que las actividades de mayores para nosotras y nosotros son prioritarias y si esta modificación iba solamente con estos 40.000 euros para estas actividades de mayores, Leganemos no tendría ningún problema en apoyar esta modificación presupuestaria. Para sorpresa nuestra, el lunes en la Comisión Plenaria de Regimiento Jurídico y Hacienda, nos presentan una modificación presupuestaria donde además hay un tutum revolutum de un montón de partidas presupuestarias a pagar, una modificación presupuestaria que asciende a más de un millón de euros, no 40.000 como había prometido la concejala Ángel Inés Mico para tener el apoyo de toda la oposición con respecto a las actividades de mayores. Y nos encontramos en esta Comisión Plenaria un voto particular del Partido Popular que ya había sido acordado con el Partido Socialista en el que se modifican algunas partidas presupuestarias pero sigue siendo todo un revoltijo de cuestiones que nada tiene que ver con mayores. Desde Leganemos mostramos nuestro malestar con esta forma de proceder y con estos acuerdos de tapadillo que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista. Y además se votó este voto particular con el beneplácito del Partido Socialista sin tener un informe de intervención y sin tener toda la documentación previa a esta Comisión Plenaria. Puede parecer un lío de trámite pero significa una garantía que los partidos de la oposición tengamos toda la información antes de poder votar siquiera para poder debatir qué es lo que estamos haciendo dentro del Ayuntamiento de Leganés y algo muy sensible que es el dinero de todas y de todos. Por otro lado informar de cómo va la propuesta la PNL que presentamos a la Asamblea de Madrid junto con el diputado Alberto Oliver que la registramos el pasado 23 de mayo para que conecten los búhos el centro de Madrid con el municipio de Leganés. Esta propuesta ya la hemos anunciado en multitud de ocasiones ya la hemos debatido en el Pleno fue aprobada por unanimidad y este viernes se debatirá la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid. Esperemos que este debate sea igual de consensuado que fue en el Pleno de Leganés que tenga el acuerdo de todos los partidos políticos y se pongan a trabajar de una vez en una necesidad para la ciudadanía de nuestro municipio porque esto no es un capricho sino una necesidad y sobre todo la garantía de un acceso igualitario al transporte público. No entendemos como el Partido Socialista desistió de todos sus esfuerzos por llevar los búhos al centro de Leganés y entendemos que aquí hay grupos políticos que ya han dado por finalizada la legislatura y han decidido centrarse en las elecciones del 2019 cuando todavía quedan dos años por hacer y cuando todavía queda mucho trabajo pendiente. Desde Leganemos entendemos que este tipo de iniciativas son muy importantes y seguiremos trabajando para que estas iniciativas salgan adelante. Por otro lado comentar dos noticias que una noticia que hemos sacado esta semana con el pliego que se sacó sobre el eje medios. Tuvimos constancia el otro día nos metimos en el portal de contratación y vimos que el pasado 22 de mayo se publicó un pliego mediante en el que se contrata servicios que ya está realizando la empresa pública el eje medios. Desde Leganemos esto no suena muy raro esto no nos gusta mucho vamos a pedir explicaciones porque no entendemos que se pague dos veces por un mismo servicio. este pliego consta de 50.000 euros y no entendemos que se pague dos veces por el mismo servicio. Además entendemos que esto es una forma de acabar con una empresa pública como el eje medios que ya dejó tocada el partido popular y que el partido socialista pretende darle el finiquito con este pliego dejarle sin trabajo y dejarle sin contenido. por lo tanto nosotras pediremos explicaciones y que el señor Bejarano diga y explique cuáles son sus planes futuros para el eje medios y también si es legal este contrato que están intentando realizar. Por último comentar que este sábado tendremos en Plaza de España un festival donde intentamos poner un granito de arena por los derechos de los animales hemos organizado conjuntamente con ACAL y con otra asociación y con San Nicasio Rock sí pero bueno ahora no me acuerdo ayúdanos a ayudar perdón un concierto solidario para recaudar fondos para el método CES el método CES fue aprobado en pleno en el pleno de enero febrero donde se acordó que el Ayuntamiento de Leganés se hiciese cargo de las castraciones esterilizaciones y suelta de gatos urbanos y del control de las colonias este trabajo viene realizándose por parte de voluntarios y voluntarias y entendíamos que el Ayuntamiento de Leganés porque además la Comunidad de Madrid ya obliga con la nueva ley de protección animal debería hacerse cargo de todo de todo esta del método CES sobre todo bueno pues el Ayuntamiento de Leganés aún no ha dado ningún paso el Ayuntamiento de Leganés además sigue persiguiendo a todo el voluntariado que se dedica a hacer algo tan laborioso como es el cuidado de estas colonias que además son saludables para los entornos para los barrios muy al contrario de lo que dice el alcalde Santiago Llorente que produce ratas yo le informaría al señor Santiago Llorente o por lo menos le pediría que se pase algún día por estas colonias y que hable con el voluntariado y que le expliquen cuál es la labor y la salubridad que mantienen el control de estas colonias y lo que hace que haya ratas en Leganés es que precisamente no se controle a las contratas que realizan el trabajo en nuestro municipio y sin más pasamos a la pregunta si queréis si no os importa voy a comentar una última cosa simplemente para que toméis nota de cara a un futuro vamos a hacer una pregunta al Pleno al Gobierno le vamos a hacer la siguiente pregunta ¿el Ayuntamiento ha pagado facturas en concepto de deportes de raqueta en las instalaciones municipales de La Fortuna? Ahí lo dejamos vamos a hacer esta pregunta y en unos días unas semanas tendréis más información pero sí que queríamos que nos dejasen constancia de este hecho que estamos investigando ¿por escrito? por escrito por supuesto sí porque a Inboche no vamos a llegar nos preguntaba una cosa respecto por orden además el parque de bomberos es un parque que reúne todas las condiciones necesarias para prestar el servicio de extinción de incendios y que no tiene ningún tipo de problema bueno a veces dudo si el alcalde es una persona excesivamente optimista o carente de razón bien es verdad que realizan los bomberos realizan una buena labor y es verdad que contamos con profesionales muy serios en el ayuntamiento pero el parque de bomberos tiene varias deficiencias que tampoco hay que magnificarlas simplemente que ponerse manos a la obra y arreglarlas os invitaría que pasarais por ejemplo por las habitaciones del propio parque y vierais las subvedades que tiene os invito a que contrastéis algún dato por ejemplo el parque de bomberos no cuenta con un generador ¿qué quiere decir esto? que si se va la luz no hay comunicación con el 010 por ejemplo esto para nosotros no es una cuestión que cueste tanto dinero pero es importante porque las cosas nunca pasan hasta que pasan como hemos dicho antes las horas extras se producen intuimos porque nadie no lo ha explicado o nadie oficialmente no lo ha explicado se producen por la escasez de personal que obliga a prolongar las jornadas de los bomberos y por lo tanto hay que retribuírselas evidentemente pero es que esta situación se va a agravar en la medida en que se van a jubilar otras cinco personas otros cinco bomberos y no hay prevista ninguna oferta de empleo pública para ampliar la plantilla bueno es que ha habido momentos en los que los bomberos han ido a llenar el depósito de gasolina y les han dicho a la gasolinera que no le ponen la gasolina porque el ayuntamiento debe dinero pero es que es más es que uno piensa que como hay en muchas por ejemplo en las obras en el parque bomberos hay un bidón de gasolina porque cualquier cosa puede pasar y sería útil para llenar los depósitos de los vehículos y tampoco cuenta con un bidón de gasolina para estas cosas claro que el parque de bomberos funciona fundamentalmente gracias a la voluntariedad de los profesionales que allí se encuentran no porque esté organizado y planificado por el gobierno municipal más bien el parque de bomberos funciona a pesar del gobierno municipal con respecto a la moción de la escuela de música nos pregunto si hay diferencias o si es una moción parecida o muy parecida a la que presentan desde los grupos no escritos bueno el grupo no lo presenta doña Mercedes Condés que no pertenece a ningún grupo político sí tiene que ver porque obviamente se trabaja dentro de un espacio amplio dentro de la comunidad de Madrid que se llama Marquemos el ritmo y además esta propuesta fue presentada en la Asamblea de Madrid por Jadmin Beirat nuestra propuesta es mucho más ambiciosa y habla de Leganés y habla de la necesidad de que todos los actores implicados en la escuela de música y todos los actores implicados en el Ayuntamiento de Leganés nos sentemos y hagamos una valoración sobre la viabilidad de la escuela de música y cómo se encuentra en este momento porque no vale que por la pataleta que pueda tener el concejal Luis Martín de la Sierra en un momento y diga pues ahora vamos a dedicar este dinero pequeños parches para cubrir goteras para insonorizar un aula creo que va un poco más allá las necesidades que presenta esta escuela van mucho más allá y los padres y las madres llevan reivindicándolo pleno tras pleno porque no tienen otra forma de que el concejal las escuche y también hemos sido partícipes del desprecio que ha tenido este concejal a los padres y a las madres que han venido protestando y reclamando algo que es totalmente normal que son profesores para aquellas asignaturas en las que se han matriculado el alumnado creo que si pagas unas tasas por un servicio público lo normal es que al final de curso este servicio se dé y además tiene bastante sentido y a mí me gustaría remarcarlo porque esta ha sido la joya de la corona del Ayuntamiento de Leganes durante mucho tiempo de la Escuela Municipal de Música han salido grandes profesionales y han salido con un nivel muy alto lo que pasa es que en este momento parece que es mucho mejor ir y hacerse la foto en los conciertos de final de curso antes que escuchar las necesidades que tienen tanto el profesorado como el alumnado de este centro yo entiendo que la situación es compleja porque interviene la Comunidad de Madrid por la parte del Conservatorio sin embargo abrir una vía de diálogo no tiene nada de malo y creo que este equipo de gobierno se niega con bastante frecuencia a todo lo que tiene que ver hablar con la Comunidad de Madrid para conseguir ciertas cosas después del pleno de abril donde aprobamos esta mesa de trabajo que ya conseguimos aprobarla pero bueno la tenemos que llevar otra vez a pleno para que se pongan las pilas e intenten hacerla de cara al curso que viene nos encontramos un escrito del director general de la escuela de música a la edad sur para pedir información sobre cómo hacer una contratación para el profesor o profesora de trompeta entendemos que esta dejadez cuando el profesor o profesora de trompeta desde febrero ha abandonado su puesto de trabajo si ha tenido que ir por las condiciones en las que estaba nos parece un poco de vergüenza que no se tenga en cuenta que se ha quedado el alumnado que han perdido un curso de trompeta Bueno, respecto al buro y al avance de la PNR ¿qué diferencia hay yo desde el punto de vista legal ahora cuando los técnicos de la Comunidad de Madrid dijeron que no era necesario o entendían que no sé es decir ¿por qué camino legal se está estornando ahora que se pueda conseguir ese buro? Bueno, pues se está intentando llevar por vía parlamentaria y además también se está intentando se ha hablado ya con el consorcio de transportes y la respuesta ha sido positiva hace falta indagar un poco más hace falta tener a lo mejor alguna reunión más pero la respuesta en un principio ha sido positiva hasta donde sabemos y bueno creemos que puede avanzar en muy buen sentido no nos atrevemos a confirmar de momento nada pero así nos lo hacen llegar desde la Asamblea de Madrid Yo quería saber por el tema de ELEG medios el departamento dijo el otro día un gobierno que estaba funcionando exactamente igual que en los últimos tiempos que no había ninguna variación incluso hacía referencia a que contratación de servicios estados había habido desde hace mucho tiempo tanto en audiovisual como en fotografía como en otros servicios entonces que estaba funcionando igual que no había ninguna novedad Resulta curioso que saquen un pliego en el que dice que todos los eventos y actividades municipales en los que se va a requerir la presencia audiovisual sea en cargo de esta nueva empresa que quiere contratar el ayuntamiento cuando la empresa pública realiza la producción edición reproducción y difusión de material audiovisual relacionado con la actividad municipal resulta curioso que se intente pagar dos veces por el mismo servicio o es que hay algo más detrás porque en el que lo has dicho dice que todos todos los eventos o actividades municipales en los que se requiera presencia audiovisual la palabra todos va a ser de clarita ¿verdad? eso es esto es lo que no controlamos nosotros lo quiero decir porque la situación está pasando ahora luego está tan mal hecho que ayer en el punto de gobierno se aprobó la la corrección para volver a mandar otra vez a los boletines para volver a publicarlo es decir alguien corrió tanto que estaba mal hecho cuando va a la explicación el rubén y os pregunto si tiene que dar explicaciones de algún interior no le corresponde porque el frigo lo saca desde entiendo que se saca la alcaldía bueno pero pertenece al equipo de gobierno en cualquier caso como en este ayuntamiento no se realiza la parte de control desde hace más de un año bueno pues intentaremos buscar la manera para que para que dé explicaciones públicas de todas formas el debate del estado del municipio es la semana que viene yo creo que es una oportunidad bastante buena para que todo el mundo se quite la careta y sobre todo que este equipo de gobierno no de explicaciones sobre su nefasta gestión que por lo menos así creo lo estamos valorando si tienes una situación yo quería preguntar una cosa respecto del tema del bloqueo de la moción de las zonas de desparcimiento de alino y de los puertos urbanos ¿cómo la bloquea? digo por preguntarle ¿sabes? nosotros yo quiero decir ¿cómo? ya le preguntaremos por qué nosotros planteábamos que esto fuese una moción institucional es decir una de estas en las que estamos todos los grupos municipales de acuerdo entendíamos que no iba a haber ningún problema por parte de nadie pues porque insisto es una una actuación de muy bajo coste y bueno que tiene repercusión inmediata en el bienestar de la ciudadanía la verdad es que el señor Recuenco la comisión plenaria afirmó no haberse leído la moción pero independientemente de eso si alguien tenía que hacer de malo lo hacía él y que votaba en contra la bloqueaba entonces desde mi punto de vista fue un acto de irresponsabilidad a pesar de que es una moción muy en el sentido de la que presentó el partido popular en abril del 2016 para exactamente lo mismo para continuar con una política de sostenibilidad del medio ambiente dentro de Leganeas y con la ampliación de espacios para para los perros en nuestro municipio entonces bueno ha sido el no por el no y ante el miedo de que pudiéramos meter algo que no les gustaba que no tiene ningún sentido pues pues ha quedado fuera y una última cosa al margen de lo que habéis comentado ¿tenéis constancia de quién son los dos funcionarios que van a seguir o que van a contrastar las facturas de la subvención del Lega de los dos millones y medio o sea ¿os cuesta que uno de los dos se haga cerrar a la mente a la UCAP? no no nos cuesta parece que a ti sí pero si nos cuesta no le voy a preguntar ¿qué os parece que la jefa de la alcance sea uno de los funcionarios que fiscalice la asociación de la si eso es así es bastante curioso si eso quería una última cosa con el tema de la retirada del amianto de las escuelas infantiles ¿hasta qué punto os cuesta que urge a nivel un poco de salud o es algo que todavía hay tiempo sin que haya problemas porque suena un poco como alarmante porque encima hablando de niños pero parece que hay tiempo para quitarlo ¿qué plazos hay para así decirlo? ¿cómo creéis vosotros? nosotros presentamos una moción que fue aprobada con algo bastante razonable como que se hiciera un censo y un plan para retirar el amianto y decíamos en aquella moción que habría que iniciar el proceso por las escuelas infantiles porque nos parecían unos edificios lo suficientemente sensibles como para que fuesen los primeros en hacer este tipo de retirada bueno el riesgo depende del nivel de deterioro de las cubiertas que contienen amianto si ustedes tienen ocasión pasen por la escuela de Jeromín y verán como el amianto ya está roto o sea el amianto la oralita ya está rota en algunos sitios yo puedo asegurar categóricamente que van a enfermar los niños no no quiero alarmar pero ellos tampoco pueden asegurar lo contrario porque están si está roto están desprendiéndose partículas por lo tanto lo que tiene que hacer el ayuntamiento es sin mayor drama este verano retirarlo el problema es que nos consta que no han planificado ninguna actuación para este verano luego nos iremos al año siguiente porque no pensarán retirar el amianto con los niños allí en las clases porque esta operación sí que es altamente peligrosa simplemente nos da la sensación de que este gobierno solo se mueve cuando hay alguien dando palos detrás si no todo pasa desapercibido y todo es intentar esconder los problemas y lo que pretendemos con estas denuncias es visualizar el problema y que ellos se pongan manos a la obra por el bien de la ciudad no por el nuestro bueno pues si no hay más preguntas muchísimas gracias por venir gracias por ver el video gracias por ver el video